Muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a esta edición de Pretexto Deportes por Bonita Radio. Yo soy su anfitrión Rodrigo Otero Goico, estamos en vivo por Bonita Radio. Y hoy, Pretexto Deportes, ustedes saben que es el momento de historia del deporte puertorriqueño, pero estamos dándole seguimiento al asunto del desembolso de los fondos del gobierno a los atletas de alto rendimiento y para eso tenemos al presidente de la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto Rico, el señor Carlos Santiago Alicea. Bienvenidos, Carlos. Saludos, saludos a ti al radio. Escucha, que te estoy entendiendo en este momento. Bueno, Carlos, vamos a hacer esto. ¿Cuál es el reclamo? Ustedes hicieron un reclamo formalmente ayer por las redes sociales. Díganos de qué se trata el reclamo exactamente. Lo que estamos buscando, y para que no se malinterprete, es que las personas que tengan el control, sea la Junta de Control Fiscal, sea las personas que están bajo la Junta, que obviamente puede ser nuestro gobierno que está bajo la Junta, que caramba, que entiendan, que puedan entender que nosotros como atletas, deportistas, pues tenemos una función fundamental en este país y que esos fondos que se supone que tengamos bajo la ley, pues caramba, que los suelten ya, que no den tantas largas al asunto. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso que ha comenzado desde hace muchos años atrás, hace cuatro años para clasificar a unos Juegos Olímpicos y así todos los años, ¿no? Y básicamente lo que necesitamos es que esos atletas se puedan preparar de la mejor forma. Y ese dinero no solamente va a los atletas, ¿no? Va, como dije ayer, a su entorno. Terapeutas que los atienden, alimentación, clasificación, y todo lo que desenvuelve el atleta para poder lograr representar a Puerto Rico, que es eso, ¿no? Cargar la bandera, ponernos en un sitial mundialmente, que nos reconozcan como un país que tiene su bandera también, ¿no? Y le enseñamos cada vez que vamos a competir. Y eso básicamente es muy bueno para nosotros como puertorriqueños. ¿Por qué? Porque ahí es que viene el turismo, turismo deportivo, las inversiones, somos esos atletas, yo soy ex-atleta, ¿no? Pero las atletas que están ahora, pues mira, son modelos también para esta juventud. ¿Por qué? Porque les llega o les llena a los chicos jóvenes esperanza de ser como esos atletas que son ellos, ¿no? Y un sinnúmero de cosas que si me pongo ahora aquí pues no termino. Pero básicamente es eso, ¿no? Que nos puedan desembolsar ese dinero esté en las manos de quien esté, ya sea de la Junta, ya sea del Gobierno, ¿no? Y todos sabemos que tenemos una Junta de Control Fiscal que está ahí presionando. Pues caramba, que nos tomen en consideración. Que somos parte fundamental, no solamente de Puerto Rico, ¿no? El deporte es parte fundamental de todos los pueblos. Es un derecho adquirido que tenemos, todos los pueblos, de tener deporte, de practicarlo, de ejercerlo. Y yo creo que qué mejor forma que lo hagan un atleta representando el deporte a nivel internacional. Y más allá ahora que se acerca la Olimpiada, que queda menos de un año y tenemos esos atletas que están en busca de esa clasificación, que sin esos fondos pues pasa la fecha. No es como que tú le vas a decir a la institución, mira, dame break, es que me dieron los fondos ahora para ver si puedo clasificar. No, o sea, esto ya está calendarizado, tiene unos eventos internacionales, tiene una preparación. Y mientras el atleta se sienta que está acorralado, porque sabe que obviamente los fondos no saben si van a llegar, si van a llegar, pues entonces eso causa también estrés. No solamente al atleta, al entrenador, a la institución. Y obviamente no es bueno, no es bueno. Así que yo podría estar aquí hablando de los beneficios que tiene tener el deporte saludable en un país, de tener unos deportistas que obviamente, como dije anteriormente, son los héroes de estos jóvenes y la gente los quiere seguir, ¿no? Y obviamente la economía que se mueve cada vez que un equipo, cada vez que una persona, una atleta, está representando a Puerto Rico y pues se cierra en un establecimiento a ver esas atletas y un sinnúmero de cosas, ¿no?, que son beneficiosas a través del deporte. Así que, bueno, el reclamo es sencillo. El reclamo es sencillo y es que estas autoridades, digo autoridades porque es más de una, ¿no?, pero la autoridad, si es la Junta, como dije anteriormente, pues, hermano, que dé el visto bueno ya, que no haga esperar más y que, por favor, que con mucha, ¿no?, con mucha calidez que desembolse ese dinero ya para que estos actores de Puerto Rico, que son los atletas, puedan ejercer sus funciones que representan a la isla dignamente. Carlos, estoy aclarándole a nuestro internauta, te refieres a resolución de conjunta del Senado 182 del 2013. Porque obliga... Claramente, si esa resolución establece que se le aumenten los fondos de 3.8 a 8 millones hasta el 2021, paulativamente, ¿no?, tiene unos requerimientos. Obviamente, eso le toca al gobierno darnos, ¿no?, pero sabemos que tenemos una Junta, ¿viste?, tampoco nos podemos tapar los ojos con las manos. Y si la Junta no desembolsa ese dinero, pues, el gobierno no puede darnos. Bueno, pues entonces, hermano, si vamos a reclamar, pues vamos a hacerle reclamo a quien se debe reclamar. Y justamente, va a ser justo, ¿no?, con el gobierno, pues, si ellos son los que tienen la piedra en el camino, pues, hermano, vamos a un poco ayudar a quitarla. ¿Para qué? Para que se pueda desenvolver ese dinero, que se pueda llenar esas arcas del DRED, si en este caso es el DRED, para que entonces rebote al Comité Olímpico, para que estos atletas puedan clasificar, puedan entrenar, si puedan participar. Y, bueno, y tenemos opciones, medallas. Además, la gente también debe entender. Tenemos ahí dos, tres atletas que tienen opciones. Y más allá de las opciones de medallas, Yo creo que el hecho de que Evo Arleta ya pudiera clasificar en los juegos, yo creo que es un acontecimiento muy grande. Muy grande porque ha pasado por un proceso, se ha sometido a un proceso arduo. Y al final de todo, tenemos un ciudadano, que es el Arleta, y como ha pasado por todo ese proceso, tiene un conocimiento adquirido que muy poca gente lo tiene. Y eso lo convierte en leyenda, lo convierte en héroe. Y, básicamente, a lo mejor mucha gente no puede entender eso, porque el que es Arleta sabe que en esas condiciones, el Arleta de alto rendimiento te desarrolla con un ser humano súper íntegro, un ser humano con objetivos, con puntualidad, con carácter. Y eso suma a la población, ¿no? Porque si esa persona que tiene esas características es mi héroe, pues yo quiero ser como él. Así que yo creo que esto es como el dominó. Mientras más atletas tengamos de nombre, pues más gente va a querer limitarla. Así que, mano, yo creo que es una buena inversión, por decirlo de alguna forma. Invertir en el deporte, invertir en las atletas, si no es la mejor inversión, es una de ellas, porque sabemos que no solamente es cuestión de los atletas, es la salud física, la salud mental, es un sinnúmero de actividades sociales que se desenvuelven a través del deporte. Así que, una vez más, mano, soltamos a esas autoridades, que por favor, mano, que ya, que nos den el visto bueno y firmen ese chequecito y lo entreguen, ¿viste? Bueno, sin más ni más. Carlos, quiero hacerte una pregunta respecto a dónde está el apoyo hacia ustedes del Comité Olímpico de Puerto Rico, en qué estatus están ellos en conversaciones con la entidad que sea que le vas a desembolsar este dinero, porque parece, parece como que está la cosa suave, como que no toman una posición clara. ¿Qué puede estar una... Sí, mira, yo creo que hay varios frentes, ¿viste? En la organización, obviamente, es agrupar a los atletas. La labor también del Comité Olímpico, aunque es eso también, Pedro, es básicamente hacer que los juegos se den. Y entonces, yo estoy convencido que se están dando varios frentes, este es uno de los frentes, este no es la panacea, ¿no? Porque yo estoy hablando aquí y se va a dar. Yo estoy convencido que ellos también están haciendo su trabajo, obviamente es un trabajo más estratégico también, otro tipo de estrategia, vamos. Y un trabajo también político, se tienen que reunir con los políticos, tienen que hacer otro tipo de esfuerzo, ¿sabes? Para que esto se dé. Y así yo creo que si todo el mundo nos unimos, los atletas se unen, hacemos el reclamo, y va a llegar a las personas que tienen que llegar, y no solamente un reclamo caprichoso, ¿no? Yo creo que debemos de educar también por qué es necesario y por qué es imperativo que se nutra el deporte. Yo creo que la gente debe tener claro eso, y yo creo que mucha gente la tiene clara, ¿no? Pero el que tenga todavía dudas, pues que entienda o que por favor comprenda de que esto es un ente muy beneficioso para Puerto Rico, por todos los factores, por todos los factores, tanto salud, mental, física, emoción, esto crea pasiones, y la verdad que lo hemos vivido, que es lo, ¿no? Lo hemos vivido después del huracán María, lo que pasó cuando los atletas estufaron en Barranquilla, la alegría que llevó el pueblo, cuando esas muchachas de baloncesto, cuando esos equipos de pelota, cuando esas muchachas de tenis de mesa, la de tenis de campo, ¿sabes? Que tenemos resultados tangibles, tangibles que demuestran que el deporte es beneficioso para muchas cosas, para muchos sentidos de la población. Así que yo creo que, bueno, una vez más, en nuestro reclamo es bien sencillo, ¿no? Que las autoridades, Junta de Control Fiscal, y después que pase por la Junta de Control Fiscal que se acelere la parte fundamental para que ese dinero llegue, es todo. Ellos son los que tienen el poder y, pues, hermano, nosotros estamos haciendo ese reclamo. Carlos, invito a todo el mundo arriba. Antes de, yo sé que tú tienes un viaje ahora, me habías dicho que tienes, sales del país, pero que quería preguntar, ¿cuándo se supone que esos fondos hubieran llegado? Hermano, en teoría, en teoría, si no hubiese estado la Junta de Control Fiscal a lo mejor o no hubiese pasado todo esto que está pasando en nuestra isla, porque obviamente, como dije anteriormente, no estamos ciegos y sabemos que ha pasado un montón de situaciones lamentables. Pues, según la ley, pues, se supone que de 2013 para acá se enmendó esa ley y de 3.8 millones anualmente sigo aumentando un millón más, ¿verdad? Pero sumando y restando, yo creo que se supone que desde aquel tiempo para acá hubiese sido, entre esos años que han pasado, creo que si mi mente no me equivoco, no se equivoca, se supone que hayan, se haya depositado 24 millones desde el 2013 para acá y creo que lo que se ha depositado son 14. Pero, hermano, digo esto y no estoy no lo tengo a la mano, ¿viste? A lo mejor puedo fallar, pero sí que no es que no han entregado a tiempo, es que han entregado menos o no se han entregado o se tardan en entregar. Esa es la, ha sido la dinámica, ¿viste? Yo recuerdo el año pasado pasó lo mismo a pocos meses de que empezaran los Juegos Panamericanos y finalmente el gobernador en ese momento que era Ricardo Rosselló desembolsó 300 mil dólares para la preparación a última hora de los atletas. Yo estoy correcto, ¿verdad? Sí, esos 300 mil si no me equivoco fue para la junta de atletas a tiempo completo, que una junta que también es otra ley que, ojo, esa ley se supone que sea de 2.2 millones y lo último que manejamos fueron 285 mil, pero, repito, por la misma situación, hermano, si es la junta que tiene que ver que es la que está aguantando el dinero, pues, hermano, a ella es que se le hace el reclamo y, como dicen, no, hombre, que, si te picas porque, 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 porque hay joven, ¿no? Pues, si son ellos, hermano, a ellos se le está haciendo el reclamo en el sentido de que a ese a ese voy a ofender, no, me tiraste porque soy gobierno, no, aquí no es nada de tiradera, aquí es, o sea, muy educadamente, muy respetuosamente se le está solicitando que, que, que ya, que caramba, que nos tomen en consideración y que sepan que somos una entidad necesaria y que ha sido una entidad de muchos años también, ¿no? Manejando el deporte, teniendo muchas glorias a Puerto Rico y beneficiando a muchos atletas, muchos atletas, porque cada vez que un atleta pasa por el Comité Olímpico, el Comité Olímpico, el movimiento olímpico resalta, ¿no? Estar en periódicos, se hace, se hace, este, más notable y tiene su, su, su beneficio hasta después de ser atleta, ¿por qué? Porque ya la gente lo conoce y ahí beneficia al atleta a buscar a lo mejor trabajo, beneficia al atleta a sentirse más seguro y, bueno, y se vuelve cómodo, ¿me entiendes? ¿sabes? Yo creo que, que, pudiéramos dar una clase sobre eso, pero bueno, eso sería otro tema. Pero, hermano, básicamente eso, lo que repito, el reclamo es claro, es súper claro. Ah, y otra cosa, que también me gustaría que se pudiera dar, hermano, y esto sí, que no creo que haga falta dinero, tanto dinero para crearlo, y quiero reclamar para que igual lo puedan investigar y ver por qué es que no se hace. en la ley orgánica del deporte, creo que en el inciso 19, aparece un consejo nacional para la creación o la planificación del deporte, la recreación y la educación física. Este ente, son de 20, participan 20 personas y obviamente serviría como asesor al DRD para manejar esos tres aspectos fundamentales, que es el deporte, la educación física y la recreación. Ese inciso, yo creo que cuando hice una maestría lo estudié y obviamente le pregunté a varios secretarios, de hecho, a tres secretarios que han pasado le he preguntado y como que me va a dar un poco la pregunta, ¿no? Y yo creo que este inciso pudiera paliar muchas de las situaciones que están pasando ahora. A lo mejor no solucionar al 100%, pero tienes ahí 20 personas que son expertos en sus áreas, tanto doctores, entrenadores, presidentes federales, secretarios de recreación y deporte municipal, uno de las federaciones que se mezcla y da recomendaciones al DRD para que haga un plan o sería bueno, un plan nacional de lo que sería la recreación, el deporte y la educación física. Y esto que está en la ley, bueno, no ejerce ningún tipo de gasto más allá que pueda ser que se yo unos piscoladores que se puedan dar ese día, ¿no? Más allá de eso, pues yo creo que son muchas mentes que se pudieran unir para intentar desarrollar un plan nacional de lo que sería la recreación, la recreación, el deporte y la educación física en el país que tanto hace falta porque muchas veces yo creo que estamos caminando bien pero por caminos diferentes, ¿no? y si pudiéramos unir todas esas mentes y hacer un camino fuerte y grande, pues yo creo que vamos a tener un mejor resultado. Pero nada, eso es una nota que yo me gustaría que después se hablara más de esto, pero bueno, repito, yo creo que el reclamo es uno y es que por favor que se pudiera desembolsar ese dinero para que ya se pudiera empezar o culminar o finiquito en lo que sería la preparación a estos pueblos olímpicos. Carlos, yo quiero antes de irnos que ahorita mencionaste la palabra tiradera, yo no veo que aquí hacer el reclamo sea una tiradera de ninguno y como bien dice una de nuestras seguidoras, al que se pique pues que se rasque. Hay una ley que establece que hay que desembolsar unos fondos y no se está cumpliendo, no se está cumpliendo ni con la cuantía ni con el término de cuándo hacerlo. El reclamo de ustedes es completamente legítimo y no... Es genuino, es genuino, seguro, seguro. Y yo como recomendación ahora que vayan con todo el frente y que necesitan el apoyo completo del Comité Olímpico de Puerto Rico y su presidenta a hacer este reclamo junto a ustedes. Sí, sí, básicamente, yo creo que estamos manejando como dije anteriormente varios frentes. Ayer hubo asamblea y de seguro se menciona sobre las estrategias que están teniendo. Obviamente son conversaciones, son reuniones y son todo tipo de acuerdos para que esto se pueda dar, ¿no? El solicitud de informe y todas esas cositas que hacen falta, ¿no? Y en realidad se está trabajando con eso, ¿verdad? Para que después no haya, ¿sabes? ninguna excusa de que no, no se le dio por qué no entregaron, no se está trabajando con todo, nosotros estamos haciendo pues obviamente como asociación de atletas y representantes de los atletas estamos haciendo reclamos desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva también para que la gente nos pueda ver y dejar saber también que nosotros padecemos y somos humanos que esto es nuestro trabajo que esto es nuestra vida y que hacemos y aportamos a la sociedad desde la parte deportiva ¿verdad? Porque cada cual lo hace de su parte, ¿no? Nosotros hacemos la parte deportiva y entendemos que es una buena es una buena parte es una buena razón por la cual se debe de invertir en el deporte y bueno como dice como dijo como dice el el fly que se envió no somos un gasto somos una inversión y queda demostrado queda demostrado hay historias hay infinitas muchas historias que se pueden contar sobre el deporte hay historias desde los más viejos hasta los más jóvenes y yo creo que parte de eso ¿no? que se vea que se parte y está más que probado así que nada nuevamente y disculpa que te lo repita ¿no? estamos haciendo el reclamo a las autoridades pertinentes vamos por decirlo de alguna forma que tomen acción y que estamos aquí en espera ¿no? estamos en vigilia y esto es una estrategia que estamos tomando igual podemos tomar otra ¿viste? no queremos ¿sabes? no queremos no tenemos como que nada planificado así como quien dice ¿no? pero igual podemos tomar otras acciones para que nos escuchen ¿viste? de súper niñas hay que entregar calza hay que reunirnos nos podemos reunir estamos abiertos a que nos puedan llamar también de allá de la misma junto a hacer que ir también a explicarles por qué es importante que nosotros tengamos esos fondos el espectacular también y cualquier persona que nos quisiera preguntar el por qué pues estamos aquí a toda disposición bueno pues pero ciertamente lo decimos ¿no? lo recalcamos bueno le exigimos ¿no? que a las autoridades pertinentes que por favor que ya o sea que 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 bueno pues Carlos yo voy a darle seguimiento a esto te agradezco por estar con nosotros hoy y nada yo seguiré comunicándome con ustedes para para este medio para todo lo que necesiten está abierto ustedes nos llaman y pueden ir al aire cuando quieran Caramba, gracias a un millón y gracias a los que te están escuchando, espero que haya servido de algo esta conversación, así que un abrazo grande a ti y al pueblo de Puerto Rico Muchas gracias Carlos, buen viaje Un abrazo deportivo Bueno, ese fue Carlos Santiago Alicea, presidente de la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto Rico explicando el reclamo de que las entidades pertinentes, cualquiera que sean, eso es lo que dijo él, sea la Junta de Control Fiscal o el gobierno o ambas desembolsen los fondos que les corresponden a estos atletas para la preparación, para sus preparaciones en este caso son las Olimpiadas de Tokio 2020 que van a ser este próximo julio, estamos a ley de 8 meses para estas Olimpiadas yo voy a seguir dándole seguimiento a este caso, estamos intentando, estoy intentando conseguir una entrevista con la presidenta Sara Rosario y ver cuál es la posición del COPUR en cuanto a estos reclamos, si están unidos, o sea, y cuál es su posición porque ciertamente no parece haber una posición sólida o clara en cuanto a esto y hay que seguir hacia adelante haciendo las exigencias que le corresponden porque esto no es un favor, esto son leyes firmadas que hay que cumplir y no, las inversiones no son tan altas en términos monetarios y aquí se gasta mucho dinero en otras cosas déjenme ir a donde ustedes para hablar con cualquiera de ustedes que así lo desea hacer la semana pasada, el 26, el martes ustedes saben que la semana pasada fue la semana de Acción de Gracia mucha gente no está, está fuera de sus rutinas está fuera del país, está de vacaciones mucha gente no quiere coger sus teléfonos, leer periódicos todo ese tipo de cosas pues el Comité Olímpico de Puerto Rico es una conferencia de prensa donde anunció que le devolvió al gobierno federal 700 mil dólares en el caso del fraude en el caso del que fuera secretario de René Solí de Porta Horta en ese caso junto al alcalde de Sabana Grande que contrató los servicios del COPUR para adiestrar a entrenadores ese esquema que se declararon culpables en esa compañía que contrató al COPUR pues el COPUR tuvo que devolver ese dinero y si el COPUR no tenía mucho dinero antes ahora tiene menos y me dicen mis fuertes allá adentro que están las caras caídas los ánimos caídos pero hay que levantarse y hay que hacer las exigencias y tienen los atletas no pueden estar por su lado solo como vimos ayer que yo estuve hablando ayer aquí de Mojica, de la Yudoka que hizo la la Melisa Mojica que hizo la la cuenta de GoFundMe para poder cubrir sus gastos y mantenerse clasificar su escalafón en el mundial para poder falsificar a la Olimpiada no puede estar ella sola no puede estar la asociación de atletas de alto rendimiento solo tiene que haber el COPUR está ahí para algo hay que dar la cara y hay que ser fuerte en los reclamos porque así es que se logran las cosas y yo creo que este año 2019 y el verano 2019 es un ejemplo de eso bueno aquí estamos Carmen Anita Acevedo como siempre estuve viendo sus comentarios y estuve traté de hacer todas las preguntas pertinentes a sus comentarios usted era Alemania y dice me da pena porque siempre existió ese problema si esto es un problema anual se le desembolsa fuera de término y por cantidad de menores de lo establecido en la ley se le da todo el dinero pero no cuando se supone las prioridades en tiempos de crisis hay que tener estrategias limpiarse las lágrimas y salir a dar la pelea donde sea ánimo que vamos a los atletas eso fue Carmen Anita Acevedo definitivamente y este como dijo Carlos Santiago varios frentes pues este es otro de los frentes porque de eso es que vive mi motivación en los atletas y en el deporte y por ahí vamos a seguir bueno hoy es jueves hoy fue pretexto de deporte donde se suponía que íbamos a ver la historia pero esto está acaparando toda la atención deportiva del país y seguiremos entonces dando seguimiento como dije estoy intentando estamos buscando esas declaraciones del comité olímpico de puerto rico que ayer en algún momento le dieron mute a todo y parece que están haciendo su estrategia de que decir como hicieron la semana pasada anunciando el martes los 700 mil dólares que tuvieron que devolver y que dejó las arcas bastante vacías pues pueden hacer lo mismo y explicarlo todo y como afectaron esos 700 mil dólares los atletas bueno hay que hacerle todo hay que levantarse hay que hacer los reclamos y necesitamos al comité olímpico de puerto rico hacer los reclamos junto a todo el mundo bueno nos vemos entonces el lunes que tengan buen fin de semana si surge algo este fin de semana yo hago la intervención así es que un abrazo a todos buen provecho nos vemos buen fin de semana un abrazo